Hola Fidel, ¿cómo está? Hola, bueno. Buen día. Fidel, el año pasado usted se movió por varios frentes del ataque, pero generalmente siempre le ha gustado jugar como un centro delantero. En esta oportunidad, cuando vemos que hay varios referentes por los costados, porque ha llegado Emanuel, está el mismo Damián Díaz, ¿de pronto usted tendrá la oportunidad de moverse más por el centro? Buen día. La verdad es que el año pasado comencé jugando con el profe Almada de media punta y él me pedía que acompañe al 9 en el área, entonces a mí me gusta. Pero bueno, en realidad mi posición original desde las visiones menores siempre jugaba por los costados, por la banda izquierda, en la selección jugué por la banda derecha, así que yo no tengo ningún problema jugar en la parte de adelante, en cualquier parte que el profesor me ponga. Entonces, estoy tranquilo en eso, obviamente genera más responsabilidad en lo que es la marca, por los costados, pero bueno, uno se prepara bien físicamente porque es una posición donde se requiere mucho recorrido. Así que, nada, contento en esa posición, esperando seguir así y donde me ponga el profesor estar al 100%. Siguiente pregunta, Andrés Caguana. Gracias. ¿Listo? Buenos días, Fidel, ¿cómo estás? ¿Sensaciones después de estar en el top 5 de los goleadores de Copa Libertadores en los jugadores ecuatorianos y compartiendo nada más y nada menos que con Agustín Delegado y Cleber Chalá? Un logro que seguramente muchos destacan, los destacó la Comebol. ¿Cómo te sientes? Y seguramente a lo largo de esta Copa Libertadores intentar seguir marcando goles. Bueno, la verdad que sí, contento, orgulloso por estar entre los 5, pero yo siempre voy a recalcar lo que es el grupo porque sin ellos no podía estar ahí. Y nada, me siento feliz de estar entre los 5, pero uno como jugador, uno siempre quiere más. Yo quiero estar siempre marcando goles, ayudando al compañero con asistencias, así que nada, es una motivación más, pero esto sigue. Yo quiero seguir ayudando al grupo. Hay los jugadores que están ahí, no solamente de Chalá, sino también está el Cuchillo Fernández, está Agustín Delgado, el Pato Rutia y nuestro referente también, Alberto Spencer, que tengo que jugar 10 Libertadores para alcanzarlo. Pero nada, contento, feliz por eso, pero esto sigue. Esto sigue con mucha humildad y sigue ayudando al grupo nada más. Siguiente pregunta, José Gutiérrez, Juan Cavilcán. ¿Qué tal, Fidel? ¿Cómo está? Un saludo también para todos los colegas. Buen día. ¿Cómo se encuentra Fidel Martínez de cara a esta temporada? ¿Está arrancando? ¿Está comenzando el año de Copa Libertadores de entrada? ¿Y a nivel de equipo, cómo se encuentra el grupo? La verdad, muy bien. El personal muy bien, contento. Hicimos una pretemporada muy dura. La verdad, fue buena la parte física y obviamente con la calidad de los jugadores que tenemos, se tornamos más fáciles poder estar en cancha, disfrutar. Y en lo grupal estamos bien, estamos compactos, estamos obviamente con nuevos jugadores, se han acoplado la mejor forma. Así que fue un inicio muy bueno, pero esto es el arranque, ¿no? Esto todavía falta mucho para el objetivo que es estar en la fase de grupo y, bueno, lograr cosas importantes. Así que estamos por un buen camino. Bueno, tenemos que seguir así, trabajando fuerte y no hay que relajarse. Recordemos también que el gol de Fidel Martínez de la última semana fue elegido como el mejor de la Comebol Libertadores. También. Fueron, 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 Ángel Ramírez, siguiente pregunta. ¿Qué tal Fidel? Muy buenos días. Buenas tardes. Barcelona ha disputado cuatro partidos, dos amistosos y dos oficiales. Entonces, bajo este contexto, ¿cómo está cogiendo el grupo la idea del sistema táctico de Fabián Bustos? La verdad, muy bien. El profe siempre nos habla que tenemos que ser un grupo que toca manejar los tiempos. Si tenemos que ganar uno a cero, hay que ganar, como sea. Y si toca ganar por más goles, hay que aprovechar las oportunidades. Así que eso es lo que estamos haciendo. Cada día la idea del profe se está plasmando, nos estamos adaptando. Así que es mejor con triunfo, ¿no? Hay uno va acoplándose a lo que dice el profe, ¿no? Siempre estamos a disposición de ayudarlo y nada, el grupo sabe lo que quiere. Queremos clasificar, queremos luchar hasta el final, ¿no? Siguiente pregunta, Joel Lino de Porvito. ¿Qué tal Fidel? Buenos días. Buen día. ¿Cómo sintieron el grupo, el empate transitorio, me voy un poquito para atrás, en Copa Libertadores con el conjunto que tuvieron que enfrentar, el conjunto uruguayo, en determinado momento pensaron que se les complicaba la clasificación y llega justamente ese gol al que hacía referencia a Luigi, que termina siendo elegido de paso el mejor de la fecha de Libertadores? Sí, sabíamos que era, que es un rival muy difícil para que quede en tercero, en tercer lugar en el campeonato uruguayo porque hizo bien las cosas. Sabíamos que iba a ser un partido de ida y vuelta, ellos querían buscar sus resultados, pero nosotros en casa teníamos que hacernos fuerte, ¿no? Gracias a Dios se puede aprovechar la oportunidad de gol que se me presentó y con eso creo que el equipo tuvo un vión anímico muy bueno para poder cerrar el partido, tuvimos varias chances de gol, pero bueno, ahora Dios quiera, en el próximo partido podamos estar más contundentes que el día del partido pasado. Siguiente pregunta, Nicolás Rivera, Edi Blue. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Buen día? ¿Cómo analizas, sabiendo de que ya en pocos días se enfrentan a un equipo de más nivel, más fútbol, hablando de Sporting Cristal, y después de eso, cómo también controlar el agotamiento físico porque tienen dos partidos, tanto de ida como de visita, y ya después se le viene el arranque del torneo aquí mismo con técnico? Bueno, la verdad tenemos una semana para trabajar ese partido, sabemos que Sporting Cristal es un rival complicado, obviamente el último partido creo que lo perdió, pero faltaron seis jugadores de ellos estelares, así que no va a ser fácil, no va a ser fácil para nadie, obviamente en casa tenemos que hacernos sentir, hacernos fuertes y las oportunidades que tengamos, aprovechar al máximo porque cada libertador de un saque de meta, de un saque de banda te pueden marcar gol, así que hay que estar atento en todos los detalles aquí en casa, y bueno, la Dios quiera con un triunfo ir a terminar en Perú y cerrar la fase también. Siguiente pregunta, Sintia Flores de la Redonda. Fidel, cómo está, buenos días a usted y a todos los compañeros. Fidel, en estos partidos jugados con Barcelona, principalmente en esta temporada, nosotros pudimos observar y quisiera obviamente que usted lo resate o nos dé otro criterio en cuanto a la comprensión que ha tenido con Manuel Martínez y con Damián Díaz. ¿Cómo se sintió? Nosotros percibimos que fue un entendimiento bastante rápido y quisiera saber su concepto al respecto. Sí, la verdad que con esa clase de jugadores uno se acuerda muy rápido, esos jugadores que son muy inteligentes, que se mueven muy bien en las espaldas de los cinco, siempre se busca la pared, pero en la pretemporada nos conocimos la mejor forma, sabíamos que al pasar de los partidos nos vamos acoplando mejor. Y nada, contento con el trabajo de los chicos, no solamente conmigo, sino con todo el plantel, que es un acompañante más para poder nosotros los de arriba estar finos. Y bueno, recién vamos a dos partidos, así que no hay que apurarse, hay que de a poco y ojalá Dios quiera el partido que viene, el día jueves, podamos estar mucho mejor. Vamos a estar finos, buscar muchas paredes. Obviamente no tenemos que cuidarnos del rival también, porque juega y va a querer hacernos daño, así que hay que estar muy atento en la parte defensiva, estar seguros y nada, salir a jugar con todo porque es un partido muy difícil y tenemos que aprovechar al máximo. Aquí en casa, con la hinchada, con la gente, tenemos que ir avanzando. ¿Cómo estás Fidel? Buenos días. El profesor pide mucha movilidad en el frente de ataque que roten posiciones. Eso es importante también para sorprender al rival, porque a veces te va a aparecer por derecha, por izquierda, te vas hacia adelante. ¿Es importante aquello para poder doblegar a los rivales? Sí, el profesor siempre nos pide movilidad, total libertad. Obviamente en la posición que quedes, tienes que hacer lo mismo si estás de 9, hacer lo mismo que hace el 9, media punto igual, pero los 4 que estamos al frente sabemos lo que tenemos que hacer en cancha en cada posición. Así que eso es bueno, distrae mucho al rival, no se sabe a quién marcar después. Los rivales que actan que estamos movedizos y eso complica mucho a los rivales. Así que nada, seguir así, acoplarnos más, como te digo, y con más movilidad vamos a estar más finos para la parte de la frente.